Sí es cierto que los pueblos indígenas hemos estado, hemos cuidado, pero también a la otra parte urbana, a las ciudades, también les toca mirar qué le está pasando a los pueblos indígenas, porque al final pega. Hay otros que vienen atrás de mí, la familia, mis nietos, mis hijos. Entonces yo no puedo estar así con los brazos cruzados al ver lo que está sucediendo. Por eso yo dediqué mi tiempo para defender lo que estamos viviendo. Estamos como en la defensa de justo eso, de nuestro territorio, de nuestra salud, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Ese trabajo que realmente nosotros hacemos, aprendimos a hacer por medio de nuestros antepasados, nuestros abuelos. Dado que ancestralmente los mayas siempre hemos tenido un contacto muy importante con las abejas, desde las abejas nativas, desde no solamente el visto de la producción de miel, sino todo el tema de que la abeja culturalmente forma parte de nuestra identidad. Y ahora reconozco que en todo el mundo existe este problema. En otros países se están apoyando cuando llegan y entranse. Y eso es lo que me motiva, que todo el mundo está en esta lucha. Pues en el futuro yo quiero que mi comunidad, así como lo conocí fuera siempre así, o si ya está despasado vamos a trabajar para poderlo reforestar y darle a la tierra lo que necesita. Si hay cansancio, si hay desgaste, si hay todo eso, pero vale la pena. O sea, sí es posible. No podemos decir que no, porque lo hemos visto. Hemos tenido cosas, hemos logrado cosas.